y rodarán las cabezas y que lo hemos platicado ¿eh? ¿cuántas decisiones no tomó Felipe Calderón bajo los efectos del alcohol? o sea, es un señor que si tiene un problema con es alcohólico sí, sí tiene problema yo mismo te digo, me metí hace ya tiene varios meses me metí a buscar las fuentes originales de los videos que circulaban y efectivamente o sea, en las fuentes originales se propiede a aquel tiempo ahí está el mismo video que vemos, por ejemplo cuando inauguró los juegos los juegos panamericanos en Guadalajara, de claro solemnemente inaugurados oye, hasta las personas que están a sus espaldas están como de, no manches, este ni puede hablar, o también otra cuando cuando la campaña presidencial ¿te acuerdas? la de Josefina en 2012 que sale ella con un discurso así bien aguerrido, así como toda una una tigresa, una leona que se va a lanzar en contra de todos los opositores al pan y ahí la traes así todo así como que ya hace un chingo de calor ya tengo muchas cheras encima ya que acabe esto sí, o sea ese señor claramente tomó medidas como tú bien dices ¿no? bajo los influjos del alcohol fíjate que yo he contado aquí en varias ocasiones esta anécdota que escuché de compañeros ahí en la conferencia matroteña recién que comencé a cubrirla en 2019 compañeros que ya no van fueron el primer año todo 2019 pero ahorita ya no están y me tocó escuchar a uno que decía no, no es que Felipe Calderón cuando yo cubría las conferencias que daba y eventos estaba cañón o sea yo de una una vez en un evento me metí con otro reportero ahí a Los Pinos y encontramos una puerta abierta y dijimos pues a ver ¿no? y entramos daba hacia unas escaleras y había un cuadro ahí de Felipe Calderón y estaba Felipe Calderón hablando con el cuadro super ¿no? eso se lo escuché no voy a decir el nombre obviamente de este periodista de este reportero de un medio tradicional de un medio corporativo que asegura haber visto a Felipe Calderón borracho hablando con un cuadro de él mismo en Los Pinos imagínense nada más qué intenso sinceramente sí precisamente todo lo que a los periodistas y comunicadores de medios corporativos que sí tenían acceso algunos incluso con derecho de picaporte no han de haber visto simplemente toda la la cúpula ¿no? López Dóriga Carlos Marín el mismo Loret de Mola Everdo Ruiz Gili Denise Merker este toda esa toda esa gente los intelectuales Krause se ve que Krause era de seguramente de uña y mugre de ese del círculo rojo ¿cuántas veces Krause no lo ha de haber visto hasta las manitas de borracho? obviamente pues no lo no lo va a decir nunca por supuesto que no Aguilar Camino no se diga ¿no? el de los cheques que le entregaba Carlos Salinas de Gortari ellos que tenían acceso acceso casi libre ¿no? a través de sus medios pues todo lo que no los ha de haber tocado ver yo me inclino a pensar que deberían escribir unas memorias de que hay un el general Marcelino García Barragán que fue fue gobernador del estado de Jalisco y fue el secretario de defensa nacional de Díaz Ordaz cuando el 68 él escribe ya que estaba en el último tramo de su vida ya que sabía que iba que iba a morir creo que tenía cáncer una enfermedad de esas intensas empieza a escribir sus memorias y puso pues si ya me voy a morir si y si lo sé yo que lo sepa y lo sabe Dios que lo sepa el mundo y que hace sus memorias y hay un librito por ahí de de su autoría muy poco muy yo se lo he visto una vez en una en librería una vez en mi vida no lo he vuelto a ver en el que el secretario de la defensa Díaz Ordaz revela todos los pormenores ese video vivieron en el círculo rojo y en el cuarto de guerra cuando el 2 de octubre del 68 incluso en ese libro hay una anécdota que dice que la noche del 2 y en la entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de octubre de 1968 Díaz Ordaz lo mandó a llamar y le dijo le dijo general le ordenó le ordenó que implemente un toque de queda en el distrito federal y entonces el general se quedó con cara de si ni yo ni yo mismo sé qué pasó en esa plaza cómo me me voy a aventar hace un toque y le dijo señor presidente yo le sugiero que no lo hagamos porque no es una buena idea los ánimos están muy intensos muy fuertes había mucha gente en la plaza de las tres culturas pero en otros lados hay muchísima más gente si nosotros implementamos toque de queda nos arriesgamos a tener este brotes de violencia cada vez más fuertes incluso podríamos hablar de cosas peores y le da la orden y le doy no estoy preguntando generas una orden y entonces el general pues se le se para de la silla ¿sabe qué? no lo voy a hacer y si no le y si no le gusta mi y si no le gusta mi decisión pues ya sabe lo que tiene que hacer puede darme de baja que si tiene lo que quiera pero yo no voy a ser cómplice de una cosa así con permiso saludo militar porque es comandante supremo se dio la media vuelta y se salió del despacho así qué terror qué horror esto que estás que estás contando y ayer lo hablaba en el en vivo después de que se publicó este video de esta señora María José Gamboa del pan otra ¿no? que que varias veces le detectaron que traía aliento alcohólico incluso cuando arrolló esta persona en Veracruz todos los testigos dicen que iba en estado de ebriedad y decía ¿cuántos políticos no tienen algún tipo de adicción ¿no? a la droga al alcohol veíamos también ayer les pasé este video de Omar Fallad bailando ¿no? ahí en en el antro y mucha gente de la política funcionarios que son nuestros representantes que tienen serios problemas que así se presentan a trabajar que lo del alcohol es de las cosas menos o sea si tienen una adicción a un tipo de droga o tienen estas extrañas ¿cómo decir? adicciones a otras cosas más tremendas como Sergio Sarmiento ¿no? que dicen que les gustan los niños o sea ¿cuánto cuánto horror cuántas anécdotas no ha de ver en todo esto? o sea en el avión de Peña cuando recién entró el presidente López Obrador que salieron a decir que no sé cuántas botellas de coñac y de whisky se tomaron mucho alcohol o sea yo digo ¿ustedes creen que no iban mujeres ahí? o sea entre ellos que ay no no sé es que uno le cruza dinero y además es que a uno se le cruzan los cables bien cañón y es que te pones a pensar que eso tiene décadas acuérdate que Roberto Palazuelos el diamante negro le contó en entrevista a Jordi Rosado bien quitado de la pena que él hacía ellos tenía era amigo de los hijos de De la Madrid y de los hijos de Cedillo y que hacían sus fiestas en las casas que eran propiedad de la Secretaría de Turismo en destinos de playa y que los elementos del Estado Mayor Presidencial eran los que les preparaban perdón por la expresión pero les preparaban las pedas o sea y él mismo él mismo le decía que cuando le iba a pedir a la secretaria a la secretaria de los pinos que le dijera cuándo qué casa iban a ocupar ese fin de semana que los militares les decían la única regla es que no pueden tener el pomo en la mesa puro copeo puro vasito rojo y ya de ese tamaño de ese nivel entre otras cosas claro o sea es que es que nada más de pensar que eso tiene muchos muchos años muchos años de estarse haciendo con esa vida de lujos y excesos tras bambalinas de los hijos de presidentes que fueron que ya eran de adolescentes a casi adultos varios de ellos incluso con un hijo de Cedillo este quiso fue un concierto de YouTube y quiso entrar al camerino para conocer a los a los miembros de la banda y obviamente pues le dijeron no, no se puede pues el típico no sabes quién soy yo pues no me vale más que seas quien seas no puedes pasar no quieren ver a nadie van a descansar y entonces se quisieron meter a la fuerza y los miembros del estado mayor presidencial le pegaron a los elementos de seguridad y por ahí al jefe de seguridad de la banda a tal grado fue la indignación de la banda y con justa razón de que duraron quién sabe cuántos años sin aceptar un concierto en México de plan o cuando esto fue esto fue rumor no se no se probó yo creo que la prensa lo cuidó muchísimo que Alejandro Peña el hijo de Enrique Peña Nieto fue se fue de antro con sus cuates ahí este ya si al final del sexenio en Guanajuato y que se le pasaron las copas al chamaco se puso se puso necio y que elementos del estado mayor presidencial para este se metieron se metieron a la bronca para defenderlo y le pega les los elementos imagínate los roperos del estado mayor pegándole unos a unos chamacos de 18 19 20 años y ellos todos unos toros así así este de ese de ese tamaño digo te quieres ir de fiesta está bien se vale vete con pero sin que nosotros te paguemos tu seguridad oye no o sea o sea quieres tener una adicción está bien pero no lo pagues con nuestro dinero con el dinero del pueblo de México con el erario claro acuérdate te digo esto que destapó el presidente recién que entró todo lo que no encontró en palacio nacional paquetes de a más no poder hijo de papel higiénico de comida este hasta dio a entender que hasta condones paquetes de condones o sea chavos todo general y ahorita muy molestos no porque piensan que José Ramón López Beltrán es un juniorcito como estos que si estuvieron gastando de nuestro dinero a lo bestia a lo bestia nosotros le pagábamos como ese error sus pedas a estos juniors a los hijos de Calderón a los hijos de Peña Nieto a los hijos de Cerillo a todos estos les pagábamos a los de Calderón no porque eran niños eran menores de edad todavía pero a todos los demás a los de la Madrid ya estaban grandes los de Cerillo ya estaban grandes los de Fox ya estaban grandes también los únicos que se salvan son los hijos de Calderón porque estaban chavitos y aún así fue el mundial ¿no? se fue sí aún así sí se fue se fue el mundial pero pues todo muy cuidadito estaba morro todavía entonces ahí no había no había tanta bronca ahora este este chamaco Felipe Calderón Luis Felipe Calderón Zábala cuídate que dijo cuando andaba ya en el mundial de Rusia que si ganaba Andrés Manuel que se quedaba que se iba a quedar allá ¿te acuerdas que dijo? así y así muchos ¿no? si ganan Andrés Manuel me voy de México ¿cómo? pues para pronto hay una diputada por cierto ahorita en la sexagésima quinta legislatura Marielena Pérez Jaén Cermeño que le da por bloquear a todo aquel que le habla feo en Twitter este ella fue de las que dijo que si ganaba Andrés Manuel que se iba a ir de México y hoy la tenemos aquí de diputada a tal grado que tuvimos que aguantar su traición sí y lo voy a seguir diciendo su traición de no votar la reforma eléctrica por cierto chequen el TikTok que publiqué el día de hoy para que no les digamos es que no somos traidoras ah no no eres traidor eres y pues ahí en 60 segundos les digo les doy como unas 6-7 formas de cómo les puedan decir a estos personajes que decidieron votar a favor de que los empresarios sigan teniendo las cosas como están y no beneficiar al pueblo que finalmente es la chamba del gobierno